Hablo de algo que tiene que ver con nuestros sueños, con nuestras familias, con nuestro día a día, con nuestros proyectos. Y hoy más que nunca, porque estamos llenos, llenos de proyectos. Y diría yo que los jujeños deben ser los que más proyectos tienen. Pero para eso necesitamos vivir en paz. Para eso necesitamos sentirnos seguros. Y más importante, que nuestra seguridad, como somos buenos padres, necesitamos estar convencidos que nuestros hijos están seguros. Que pueden caminar, disfrutar, crecer en cualquier lugar y a cualquier hora. Y por eso hoy estoy acá. Porque después de años de corrupción, de desidia, de inacción, de una falta estratégica de largo plazo, lo que sucedió fue el avance de delitos que complicaron la vida de todos los argentinos. Trata de personas y narcotráfico, tal vez los más graves. Y claro, teníamos una ausencia del Estado en kilómetros y kilómetros de fronteras. Y hoy estamos acá para anunciar y seguir dando el impulso a un programa de coordinación de nuestras fuerzas para lograr eso. Tan importante que es transmitirnos la tranquilidad de que estamos cuidados. Gracias. 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 Gracias.